El Colegio Nicolás Avellaneda de Aguilares El Colegio Nicolás Avellaneda de Aguilares Daniel, perdón, cuéntenos en qué consiste este grupo, se podría decir, de jóvenes empresarios de la FED. Bueno, los jóvenes empresarios, digamos, es la rama joven de la Federación Económica de Tucumán y cómo la Federación Económica es una organización gremial empresaria. Nosotros ahora estamos acá promocionando lo que es el evento Emprender Norte 2011, que es un evento que va a reunir a cerca de 2.000 jóvenes de todo el norte de la Argentina en un encuentro que está destinado a todos los jóvenes emprendedores y empresarios del norte, en donde van a tener tres, este evento tiene tres ejes, un eje que nosotros le llamamos el percibir, en donde los jóvenes van a poder percibir la posibilidad de nuevos negocios, un eje que tiene que ver con el crear, en donde los jóvenes van a tener capacitaciones para que ellos puedan ver cómo crear sus empresas y el actuar en donde a través de charlas motivacionales que van a dar empresarios exitosos del norte, van a poder llevarse el mensaje de decir que se puede, se puede ser generadores de sus propios empleos, y bueno, que es un poco lo que nosotros desde este grupo y desde esta organización impulsamos. ¿Cuándo se va a realizar este evento? Este evento es el día 14 de octubre, el viernes 14, las preinscripciones las tienen que hacer a través de la página web que es www.emprendertucumán.com.ar Es un evento totalmente gratuito. ¿A quién está destinado? Está destinado a todos los jóvenes del norte que tiene que ver con emprendedores y empresarios. Decime, ¿quiénes pueden participar en esto? Este es un evento destinado a toda persona que tenga un comercio o tenga una idea de emprender algún tipo de negocio, estudiantes, a toda la persona que tenga alguna idea de cómo empezar algún proyecto. Este evento va a estar, vamos a dar todas las herramientas posibles para que ellos puedan salir el día de mañana con toda la capacitación posible para emprender algún tipo de negocio. La pregunta, en tu caso es que vos sos hijo de, tu padre es un empresario exitoso. Sí. ¿Vos te estás capacitando? La pregunta sería, ¿uno lo recibe al negocio o crees que tiene que capacitarse para recibirlo al negocio? No, para mí, como decía hoy, que soy hijo de empresario. Yo soy recibido, yo estudié en la facultad, yo soy licenciado en marketing y de antemano yo me capacité para estar donde estoy ahora, manejando la empresa. Y como consejo, sí, hay que estudiar y llevar adelante el trabajo. Hay que saber manejar las dos riendas, el estudio, la capacitación y el trabajo. Porque estamos hoy en día en el tiempo que si no te capacitas o si no tenés información adecuada para poder llevar un tipo de trabajo, en el día de mañana vas a quedar fuera del sistema. ¿Vos crees entonces que hay que formarse? Sí, hay que formarse, sí. De esta organización... Contame, vos sos... ¿Vos empezaste? Yo tengo mi propia empresa, sí. ¿Vos empezaste mi propia empresa? Así es, así es. Nosotros desde este grupo, un poco lo que trabajamos mucho, por eso trabajamos mucho en materia de emprendedurismo, un poco el mensaje que nosotros llevamos a los chicos es que uno se tiene que capacitar, se tiene que perfeccionar, pero uno puede ser creador de su propia empresa. No es que se va a capacitar y va a tener las mejores notas para poder acceder después a una buena multinacional y demás, sino que también tenemos que capacitarnos en materias empresariales que nos permitan el día de mañana desarrollarnos, crear nuestras empresas y que nuestras empresas se conviertan en empresas exitosas. Hoy por hoy hay una estadística que lo maneja a través de CEPIME, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que dice que el 80% de las empresas antes del tercer año fracasan. Y fracasan en su gran mayoría por esto que tiene que ver con la capacitación y la formación. Muchas veces los jóvenes tienen el espíritu, las ganas, con mucho esfuerzo hasta logran conseguir el dinero, pero el llevar adelante una empresa también requiere el poder prepararse, capacitarse en todo lo que tiene que ver con cómo manejar un equipo de trabajo, cómo manejar las rentabilidades de un negocio, cómo manejar la parte impositiva, en fin, todo lo que requiere un negocio. ¿Te quieres más? Sí, ¿a dónde se realiza el evento en la Federación? Bien, quiero el 14 de octubre a la mañana, empieza a las 9 de la mañana en el Teatro San Martín. Ese es hasta la 1 de la tarde, a las 12 continúa el evento, pero hacemos talleres a la tarde en la Federación Económica de Tucumán, en los salones de la Federación. Entonces, todo joven empresario, o el que quiera aprender, puede ir. Gracias, exactamente. Pueden entrar en la página web, como les dije, www.emprendertucumán.com.ar, en la página web van a encontrar toda la información, y en la página web se inscriben también para participar, y bueno, ya el evento es gratuito, como dijimos. ¿Tu nombre completo, por favor? Daniel Alfredo Ortiz. Bien, ¿vos son presidente de...? Yo soy presidente de Jóvenes Empresarios de Federación Económica. ¿Tu nombre completo? Luis Eduardo Avellaneda, miembro de los Jóvenes Empresarios. Gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Esto es todo por hoy, nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.